Tantas lunas sin verte amor Solo han conseguido hacerme mal El látigo de tu cuerpo es privada Puñal mortal de tu final Solo tu cuerpo es Soberano de mi sol Noches, días y sin dormir Déjate de cuentos Vamos a reír de nuevo Cariño, abre tu ventana Vengo de lejos Vengo a buscarte Nada como tu piel Sube aquí en mi mar Y yo quiero llenar tu corazón Darte los frutos de mi amor Sentir el color de tu calor Amarte y amarte como ayer Yo quiero llenar tu corazón Darte los frutos de mi amor Sentir el color de tu calor Amarte y amarte como ayer Noches, días y sin dormir Noches, días y sin dormir Déjate de cuentos Vamos a reír de nuevo Cariño, abre tu ventana Vengo de lejos Vengo a buscarte Nada como tu piel Quien me queda aquí en mi mar Tantas lunas sin verte, amor Solo han conseguido hacerme mal Hacerme mal El látigo de tu cuerpo pida Puñal mortal de tu final Solo tu cuerpo es Soberano de mi sol Pero yo quiero llenar tu corazón Darte los frutos de mi amor Sentir el temor de tu calor Amarte y amarte como ayer Yo quiero llenar tu corazón Darte los frutos de mi amor Sentir el temor de tu calor Amarte y amarte como ayer Darte los frutos de mi amor Amarte y amarte como ayer Amarte y amarte como ayer Tú no sabes de cómo estás Me refiere Cuando era mío Sola ¡Soy el amor! Yo quiero llenar tu corazón Solo quiero tu corazón Yo quiero llenar tu corazón Solo quiero tu corazón